Y bueno, nueve esta tarde, investigan un escalofriante ataque en el vecindario de Portage Park. Según la policía, una mujer de 37 años estaba el viernes por la avenida Montrose, cerca de Austin, cuando un sujeto que tenía una máscara de payaso la apuñaleó varias veces. La mujer fue transportada al hospital en condición seria, pero hoy, mientras se sigue recuperando, ella habló públicamente. Se me acercó y comenzó a apuñalarme mis piernas, puse mi brazo porque no quería que me apuñalara en el corazón, sangré bastante, el paramédico vino y luego me desmayé, fue lo que expresó esta mujer. Esta tarde sabemos que la policía sigue buscando al responsable o a los responsables mientras siguen investigando.